Atendiendo de manera estricta los lineamientos del Ministerio de Educación frente al retorno masivo a las aulas de parte de los estudiantes de nuestro municipio, nuestra administración ha logrado establecer una serie de actividades que le permitan el acceso de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, el acceso a la educación. Este gobierno, aparte de invertir en el transporte escolar, aparte de invertir en la alimentación, está invirtiendo en el mantenimiento de los centros educativos en gran parte de las escuelas rurales que tiene nuestro municipio, por eso estamos en estos últimos meses, semanas de enero, y las primeras semanas de febrero, pintando, arreglando las escuelas, arreglando que todos los baños queden funcionando, que las cubiertas funcionen muy bien, que la parte eléctrica funcione muy bien, que realmente tengan un escenario donde los estudiantes y profesores se sientan muy bien recibiendo las clases después de este receso obligado que la pandemia nos ha generado. El Consejo Municipal de Ramiriquí celebra que después de aprobado el Acuerdo 023 de noviembre 30 de 2021, donde se destina el rubro para el mantenimiento de las sedes educativas rurales, ya estas obras se estén ejecutando. De esta manera, seguiremos apoyando las buenas causas de la Administración Garantía de Buen Gobierno, en cabeza del ingeniero Moisés Aguirre Zanabria. Como mesa directiva para este año 2022, seguiremos apoyando las buenas causas para el beneficio de toda la comunidad ramiriquense.